En 2022, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en Guanajuato atendió 32 quejas contra empresas o patrones por discrepancias o incumplimiento en el pago de las utilidades. Del total, 30 se resolvieron en la etapa de conciliación y dos más se fueron a juicio. El Procurador General de la Defensa del Trabajo, Mario Quesada, dijo que en la entidad las empresas tienen una buena cultura del cumplimiento de los derechos del trabajador. En caso de que el trabajador tenga duda en el monto que le corresponde de pago de utilidades o si es candidato a recibirlas o en su defecto no le dieron este pago, puede presentar una queja. La ley se reformó recientemente y con el motivo de esta reforma se crearon los centros de conciliación laboral en todas las entidades federativas. Guanajuato, hay que decirlo, a la vanguardia, tiene un centro de conciliación laboral que proporciona un servicio muy ágil. Viene con nosotros la persona trabajadora, recibe la asesoría y si es asesoría necesitamos iniciar un proceso, es decir, vemos que de manera clara o no hubo pago o el pago que recibió visiblemente es inferior a lo que debió haber recibido. Nosotros lo que hacemos es detonamos inmediatamente aquí con el mismo centro de conciliación que está en este mismo edificio. En todos los edificios de los centros de conciliación encontrarán instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en todos. La queja se puede tramitar por medio de las redes sociales de la Subsecretaría del Trabajo de Guanajuato, en el chat interactivo, o puede comunicarse a los números de la dependencia en el 473-73-30-732. Aunque si lo prefiere, se puede acudir a las oficinas ubicadas en Adolfo López Mateos, en la Explaza del Mariachi, para el municipio de León. Una vez que se da el trámite, se gira una invitación al patrón o al representante de la empresa para acordar una reunión en la que se busca la conciliación. De no lograrse, se resolvería en un juicio. Alberto Campos Payares, Noticieros Expresa TV.